Espero que este encuentro sirva de punto de partida para fructíferas relaciones entre Segovia y China y contribuir así a las buenas relaciones entre España y el país asiático. Tanto China como España, los dos países poseen abundantes de recursos culturales, aunque cada uno tiene sus propias características, tradiciones y valor de visión de valor. Ambos promueven cien y el mantenimiento de la diversidad cultural. Tenemos la misma esperanza de que a través del intercambio y cooperación de igualdad lleguemos al consenso cultural y la mutua comprensión, confianza y apoyo. Para que nosotros seamos amigos, hermanos y compañeros, quería recitar un corto poema de Rafael Alberto que aprendí cuando yo era joven. Yo por ahí, por allá, a Castilla se va, por allá, por ahí, a mi verde país. Quiero ir, quiero ir a vos, por ahí, por allá, a mi hogar. Muchísimas gracias. Para el cielo de Segovia. Así se llama el cielo de Segovia con rosas. Gracias. 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 Lo que tienen en el fondo es un tríptico que se titula Don Quijote 2. El Don Quijote 1 está en el Museo ABC. Gracias. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Tener que amar a más, engrandeceis nuestra nada. Esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Gracias. 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 Gracias.